Los momentos difíciles, los que está viviendo la actriz Gretel Valdés, después de que en los últimos días trascendiera la noticia que su esposo Leo Klerk supuestamente fuera arrestado en Suiza, acusado de cometer fraude a la empresa transnacional en la que laboró por un monto que ascendería a más de 1.700.000 francos suizos, el marido de la actriz mandó un comunicado al programa que dio la noticia, el cual después fue enviado a todos los medios de comunicación para aclarar su situación legal. Este dice, estoy en casa cuidando a mi madre y en compañía de mis familiares. Estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí. Entre la enfermedad de mi madre y no tener cerca a mi esposa, el tiempo transcurre más lento. Continúa diciendo, hace casi 10 años, a mis 29, cometí un error del cual me arrepiento hasta el día de hoy, un error que admití públicamente y que tuvo una sanción pública, error sobre el cual no pararé hasta resarcir en la sociedad de mi país cualquier daño que le haya causado directa o indirectamente. Continúa, actualmente me encuentro en Suiza atendiendo mi situación jurídica en total libertad de movimiento. Trabajo para una importante empresa de relojes a quien agradezco haberme dado una segunda oportunidad de confiar en mí, en mis capacidades profesionales y gerenciales. Estoy agradecido por ello, pues me ha permitido demostrar con crecer mi disposición a retribuir los daños causados y compensar a quienes lesioné con mis actos. ¡Ah, caray! Y continúo en cuanto a lo personal, no puedo siquiera imaginar una mejor segunda oportunidad para mí que mi matrimonio cuando supe que ella era la mujer de mi vida. Hablé con la verdad sobre mi error, porque hacerlo era parte de mi nueva etapa de vida y el amor, la bondad y la generosidad con que mi hoy compañera correspondió a mi sinceridad me alientan e inspiran a dar lo mejor de mí todos los días. Y finaliza, postdata, en Suiza existe presunción de identidad, por eso mi nombre no aparece en los artículos, la prensa por ley no puede publicarlas aunque ingresen a las audiencias públicas. En México, mi segunda patria, no quiero estar en suposiciones, soy yo y la historia es esta. Pues creo que de entrada, el hecho de hablar públicamente de un error que cometió en el pasado, habla de sensatez, creo que empieza bien por ahí la situación, aunque no se conoce con exactitud cuál es el meollo, pues creo que eso habla un poco bien de él. Se lo platicó a ella al conocerse, es importante el asunto. Yo creo que aparte, ¿quiénes somos para juzgar? No sabemos ni qué pasó, ni en qué condiciones pasó. Hay que recordar que es el hombre, o sea, el ser humano y sus circunstancias. Entonces, no sabemos exactamente qué pasó, yo al Señor no lo conozco y no tengo por qué criticarlo y si está teniendo él una segunda oportunidad y es tan claro en estas cosas, me parece que tiene un valor agregado en mi personal punto de vista. Por otra parte, el exesposo de Gretel Valdés, el conductor y actor Patricio Borguetti, el pato, deseó romper el silencio dentro del programa en el que trabaja y reveló cómo se encuentra la actriz ante esta situación. Así es. Y fíjense, el pato también reveló que ha estado en contacto con Leo Klerk, quien se encuentra muy avergonzado de que esta historia saliera a la luz de esta forma. Otro acto de caballerosidad por parte de Leo Klerk, hablarle a Patricio, que aunque dices tú, no tiene nada que ver, pero para que él se quedara tranquilo, le habló y se me hizo un acto de mucha educación y de mucha caballerosidad. De alguna manera es el padrastro de Santín. Claro, claro, claro. Y el argentino también confirmó que Gretel estaba al tanto de la situación legal de su esposo. Mire, nada más. Yo creo que no hay más que agregar. Yo creo que esto ya aquí debe terminar porque él ya reconoció, cometió un error. Estoy intentando subsanarlo, pagarlo, quedara, enmendarlo con las personas que pude lastimar o lesionar y está fuera de la cárcel. Y actualmente tiene un trabajo también en una empresa importante. La empresa no se arriesgaría a no darle una oportunidad si supieran que él a lo mejor fuera de una persona de dudosa procedencia o que su reputación fuera algo negativa. Entonces, bueno. A ese ya no sé tanto. Ya no te manejamos tanto. No te manejamos como sea la reloj que hace en Suiza. Pero Mish, que ha estado en Recursos Humanos de las relojeras suizas, nos puede decir más, ¿no? Lo importante es que Crétel ahorita está en Acapulco. Me imagino que está por allá con Santino, con su nene. Entonces, bueno, le deseamos que esté en paz y que esto se resuelva pronto y que pronto pueda ver a su marido.